Música Grupo Metrópoli, informa Nos colamos porque hicimos lo que teníamos que hacer Tuvimos alguna debilidad en los juegos en casa Pero bueno, ya ven como es el fútbol de mágico El fútbol da y quita Y pasan cosas a veces que uno no concibe Pero pues todo puede pasar La moneda cuando el partido comienza está en el aire Y el balón por rueda para todos lados Es redondo y eso no lo podemos cambiar Tomando todos esos factores en cuenta Hay uno fundamental que nos llevó a ratificar El trabajo de Pepe Treviño y de Gastón Obledo En el cuerpo técnico de Correcaminos Que es el tema de la comunicación que tenemos con ellos Nosotros cada semana nos reunimos con ellos Y no nada más pedimos una retroalimentación de lo que sucedió en la cancha Pensamos en lo que viene para esta semana Revisamos el estado de todos los jugadores que tengan alguna lesión El estado físico, el estado anímico Eso también te das cuenta todos los días Viéndolo en la mañana con ellos Normalmente dos o tres veces a la semana Nos reunimos 10 o 15 minutos en el centro de formación Antes de arrancar el entrenamiento Vemos algunas actualizaciones de cómo está el tema En la proyección hay cambios de último momento Como todo, acuérdense que somos personas Y el equipo se compone por personas Que a veces pueden tener algún malestar O algún tema de último momento Que les impide estar al 100 Como cualquiera puede estar en su trabajo Al final el deporte y el fútbol Parece que resulta a veces lo injusto Porque ustedes que son periodistas Pues trabajan, ¿no? Trabajan todo el mes por un resultado Por tener un ingreso Y al final en el fútbol El único ingreso relevante es el resultado Tú puedes trabajar bien todo el mes Puedes llegar a tiempo Puedes cumplir con tu entrenamiento Cumplir con tu entrenador Y no ganar un punto Y ya todo se volvió irrelevante Todo se volvió El enfoque del trabajo Se juzga con cuatro eventos Que suceden en el mes o tres Entonces, tomando todo eso en cuenta La iniciativa del juego El tema de que tengamos un equipo Que sea muy propositivo Yo quisiera usar ahora Para este nuevo comienzo De este nuevo torneo Una palabra fundamental Que es la eficiencia Queremos un equipo eficiente Entonces, queremos un equipo Que trabaje bien Que compita por sus partidos Y que obtenga puntos Eso es al final lo que queremos Que funcione la máquina Poner mucha atención En acabar las jugadas En que todas las jugadas Que comienzan Donde sea que comience Si es un balón robado Si es un balón que empieza desde abajo Pues que terminen En una oportunidad de gol Si no terminan siempre En oportunidades de gol Pues no vamos a meter goles Es una lógica muy sencilla A un aula anterior El método de trabajo Para nosotros es fundamental La disciplina del trabajo Es fundamental Los mismos jugadores Es como en la escuela Cuando tienes la manera O la opción De elegir con qué maestro Tomas la misma materia Pues a uno le gusta Ir con el maestro más difícil Y a uno con el más fácil Porque el más fácil Es con el que van a pasar Y aquí la exigencia del trabajo Ustedes lo han visto Desde la edad de Pepe Gastón Como hubo jugadores Que no aguantaron La exigencia física Del entrenador Entonces esa exigencia Nos gusta a nosotros Que somos empresarios Nos gusta la exigencia Nos gusta la disciplina Y sin duda alguna Pues nos gusta la experiencia Creo que esa parte Está bien fundamentada En ellos dos Y además Pues su misma formación profesional Nos ha llevado a Trabajar con jugadores más jóvenes A trabajar en la consolidación De personas más jóvenes Y eso pues nos atrae a nosotros Pero necesitamos tiempo Si no tenemos tiempo No podemos hacer muchas cosas Yo Y bueno El consejo que yo represento Mis compañeros que están aquí Jerry y Chuy Estamos todos Con el O sea Estamos en el mismo canal Y con la misma Emoción Que llegamos En el año pasado Nada más Que con más tiempo Lo platicábamos ahorita El año pasado El año pasado fue Muy rápido ¿No? Como sucedió todo Ahora ya tenemos Un poquito más Más de experiencia Como lo he comentado Algunas veces Nuestra historia Comenzó en junio Del 2015 Yo no voy a hacerme Responsable Por los 20 años De nadie Para que de una vez Propongan ahí Sus notas Ni lo voy a Ni lo voy a justificar Porque no es mi No es mi tema ¿Verdad? O sea Nuestro tema es El futuro Que es hacia donde vamos El pasado nadie camina para atrás Más que los cangrejos Otros vamos para adelante Pensando en algo Muy a futuro Tenemos la esperanza De que Y la inquietud también De que nos permitan Presentar un proyecto Muy serio De varios temas Que hemos comentado Ya en corto nosotros Que tienen que ver Con el desarrollo De los jugadores De las canteras La infraestructura Todo ese tema Es relevante Ponemos un ejemplo Hace unos instantes De como A veces Toma uno decisiones En base A la infraestructura De las cosas Incluso para Hasta Para ir a comer Si vas a Quieres unos tacos ¿De dónde? No, pues del carretón No, mejor acá Porque hay aire O porque hay tele La infraestructura Te lleva A tomar decisiones Para elegir una escuela Para elegir Lo que tú quieras Entonces creemos Que el enfoque De la institución Debe ir Muy encaminado Al tema De la infraestructura En general Yo sé que lo primero Que se le va a ocurrir Siempre va a ser Lo de Es que queremos Un estudio nuevo Es más complicado De lo que parece Probablemente Rinda mejores frutos Construir La escuela ¿No? Construir Un centro Que exista De capacitación Y formación Y seguimiento Creo que Es lo más difícil De los negocios Es conservar La calidad Conservar el estatus No sé si se me ¿Pasó algo? Si alguien quiera Comentar algo O paso directamente A lo que puede decir Pepe El motivo Como ustedes saben Es Demostrarle Y Ratificarle a Pepe Y a Gastón Que hoy no pudo estar Con nosotros Todo el apoyo Del consejo Lo que Lo que se necesite Lo vamos a A gestionar Lo vamos a A lograr Tenemos En En Como les decía Una comunicación Excelente Con ellos Tenemos una manera También de entender Cuando Nos explica algo Y te das cuenta Cuando alguien pone Una excusa O cuando Explica realmente El contexto De las cosas Creemos que La experiencia Es Es excelente La que aportan ellos El respeto Que tienen Los jugadores Hacia ellos El canal De comunicación Es fundamental Y eso Nos ha permitido A nosotros Ratificar Esta decisión Con Toda la confianza Que Que se Necesita Bueno Buenas tardes Primero Muy contento Por esta nueva oportunidad Y agradecer Y agradecer al consejo En este caso A Jerry A Chuy A Manolito Y en el caso De la parte Deportiva En el caso De Manolo Campo Y de Ricardo Que piensen Que nosotros Podemos Realmente Avanzar En lo que Ya Ya cimentamos Y consolidar El El proyecto Anterior Con Con nuevas Con nuevas Ideas Con Renovados Bríos Y con algún Recurso humano Que venga A aportar Algo más A lo que Ya existía En los Proyectos Anteriores